En todo estaré en la barra, esperando tu mirada En todo estaré en la barra, esperando tu señal Provocas cuando al bailar, en lo que es esa media pista Provocas cuando al bailar, tu cuerposita vivisa En todo estaré en la barra, esperando tu mirada En todo estaré en la barra, esperando tu señal Mira como baila y se mueve, mira como baila Mira como baila y se mueve, mira como baila Mira como baila y se mueve, mira como baila Mira como baila y se mueve, mira como baila Míralo 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 como baila, como baila y como se mueve Míralo como baila, que esa noche no termina Míralo como baila, que esa noche baila solo 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 Provocas cuando al bailar, en lo que es esta bella pista Provocas cuando al bailar, tu cuerpo se está viviendo En todo estaré en la barra, esperando tu mirada En todo estaré en la barra, esperando una señal El familia con la cosa en la mano, acertándome hacia él Siente luz de colores de griego, esta chica cumple el canto Pero cuando se compara lo intenta, emprendió la retirada Cuando llegó al final de la barra, míralo como baila Míralo como baila, míralo como baila Míralo como baila, míralo como baila Míralo como baila, como baila y como se mueva Míralo como baila, esa noche no te olvides Míralo como baila, esa noche bailas solo Míralo como baila, provocas cuando al bailar De lo que es esa bella pista, provocas cuando al bailar Tu cuerpo se está viviendo En todo estaré en la barra, esperando tu mirada En todo estaré en la barra, esperando una señal Míralo como baila y se mueve Míralo como baila Míralo como baila, que esa noche no termina Míralo como baila, que esa noche bailas solo Míralo como baila, como baila y como se mueve Míralo como baila, que esa noche no termina Míralo como baila, que esa noche no termina Míralo como baila y como baila Míralo como baila y como baila